Estimados compañeros de consejos regionales, acompáñenos en el tercer congreso internacional NIF para pymes, avances y retos en la implementación, que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el MEIC en un esfuerzo en conjunto, trae para ustedes este 18 y 19 de octubre, el cual tendrá lugar en el Auditorio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica en Calle Fallas de Desamparados. Para más información, escriba a actividadesecap.co.cr y esté atento a nuestras redes sociales. ¡Gracias!